Guatemala celebrará este domingo unos comicios generales marcados por el caso de corrupción que en los últimos días de la campaña electoral obligó a dimitir y envió a la cárcel al presidente del país, Otto Pérez Molina, ante el temor de que la desconfianza popular pueda derivar en actos violentos. El Tribunal Supremo Electoral ha convocado a 7,5 millones de electores para estas elecciones generales legislativas y municipales, que se celebrarán tras una campaña en la que los protagonistas no fueron los candidatos y sus promesas, sino la corrupción del gobierno de Pérez Molina. Los guatemaltecos llegan a esta cita con las urnas con quienes fueron durante los últimos cuatro años su presidente y vicepresidenta, Pérez Molina y Roxana Valdetti, en la cárcel por el caso de corrupción de la línea, con el que defraudaron supuestamente millones de dólares de las arcas del Estado. De hecho, en la jornada de reflexión, alrededor de un centenar de guatemaltecos realizaron un velatorio simbólico por la democracia, a la que consideran muerta. Estudiantes encapuchados, mujeres con velos y velas y hasta niños cantaron el himno nacional, pero con una letra especial, en la que aseguraban que la democracia ha muerto tras los últimos escándalos. Las medidas de seguridad para garantizar la tranquilidad en este proceso electoral fueron reforzadas desde el viernes con más de 35.000 policías y 19.000 soldados. Además, entre 50.000 y 60.000 observadores locales y extranjeros, entre ellos la ONU o la Organización de los Estados Americanos, OEA, verificarán la transparencia de las elecciones. La presidencia de Guatemala se la disputarán 14 candidatos de diferentes corrientes políticas. De acuerdo con una encuesta divulgada recientemente, los opositores Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional, y Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada, encabezan la intención de voto con el 25 y el 22,9% respectivamente. Si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría de votos, el 50% más uno, habrá una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, entre los dos más votados.